Yo soy un pobre paria minero soy, con mi azadón y mi pala nazi, y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui, cargar sixteen tons y descargar. Es tu misión viejo, hay que aguantar, tu recompensa pobre John la tendrá, cuando echo polvo descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control, y soy para el capatazo un número más, mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme polea John. Cargar sixteen tons y descargar, es tu misión vieja, hay que aguantar, tu recompensa pobre John la tendrá, cuando echo polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura pobre John, tal vez dirán, los que verán mi funeral, y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar sixteen tons y descargar, es tu misión vieja, hay que aguantar, tu recompensa pobre John la tendrá, cuando echo polvo descansarás ya. Cargar sixteen tons y descargar, cuando echo polvo descansarás ya. Cargar sixteen tons y descargar, cuando echo polvo descansarás ya. Cargar sixteen tons y descargar, cuando echo polvo descansarás ya. Cargar sixteen tons y descargar, cuando echo polvo descansarás ya. Cargar sixteen tons y descargar, cuando echo polvo descansarás ya.